y azúcar ya se fue bueno chicos otra vez nos toca hacer los tripulantes entonces vamos a hacer nuestras tareas lo más rápido y lo bueno es que tenemos dos tareas en el mismo lugar así que hacemos esta primero no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar es el pepe 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 hijo de fruta pinche pepe me los va a pagar y me arrinconó que fue lo peor abusó sexualmente y la vi pasar por arriba y pues nada me toca escucharlos a ver vi al verde y dice en la luz donde donde yo donde fue es verde me fue y estaba en el laboratorio ojo yo confío en pepe yo a sabrita nada más la vi cruzando por arriba pero ya no, ya no vi pero no se fue, estaba como la luz apagándose así que la verdad no sé si sea el verdecito ¿quién qué? me probó todo tres sin lugar ya está muerto chica ya está fieso y como es que me notaron a tantos sacan al incorrecto, es el bloque pues bueno, sigamos con nuestras tareas de fantasma ahora mira, pues tenemos acá a ver, pues pasamos a archivos esperamos a pasar archivos ponían esos archivitos bonitos vamos vamos a ver, veamos a mira, justamente acá tenemos otras dos misiones ya ganó el pepe ay, ya era el pepe nunca lo había sospechado de él, eh el pepe me acorraló en el árbol y me empotró como no tiene ni idea vaya dato perturbador ¿no eres tú rojo? sí, se supone que yo era el rojo pero no sé por qué ese tiene a mí en el rojo ajá, me mató uno rojo pensé que eras tú no, yo no, ahora sí no sí, sacaron a Ruffles yo no voy a jugar hasta que no venga Ruffles bueno, por lo menos puedo matar al... aunque no sé por qué Ruffles me mató el pepe, el pepe, el pepe que mató el pepe, el pepe que mató sabotean esto aquí no hay nadie voy para los ses voy para los ses voy para los ses y la tentación es grande ay, nami, estás acá corre perra, corre corre, 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 corre la maté la maté aloló sí sí, sí te vi se adelantó a ti ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? no, que vi a sabritas así quedándole así chicharrón en frente a todos nosotros sí, debes ir para el ayuwoki ¿cómo me equivocé? ala, maestro ala 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 madre sabritas no, pues adiós sabritas hay que humérnoslas adiós sabritas adiós sabritas ¿falta otro impostor? ¿o ya nada más quedas tú? no sé es que se salieron varios tienes mi respeto, Stark la verdad es que sí se vieron algunos, ¿ya? la verdad les voy a decir quién es el otro impostor ah, caray es el café lo sabía la luchona sabritas vota ni una vez vota a ti mismo jajaja aplica la vieja confianza jajaja muy buenís no na mi, no me toquetés Es mi venganza Spanky No vaya Por acá, por acá, por acá Vamos con café Vamos con café No, porque siempre me matas Cuánto lo siento Tú, nada más porque eres fantasma Si no ya me hubieras matado Mi corazón tiene pura maldad Ah, qué tramposos son Ah, no, me saco del juego Ah, no, ya Esperen, se va a meter rufles Esperen, no se acomoda A ver, no, así, no, así Ahí estamos Ahí está, ahí está Ahí está Perfecto Van para la portada Van para la portada Bueno, ya está Ya dale, ya somos 10 Ay, haciendo la tontería, no me hagas Y somos otra vez Los buenos Mis queridos loquillos del canal Y somos unos adorables Y deliciosos doritos píxer Hola Ahora veamos Qué cosas tenemos Vamos por el árbol Ahí Donde nos masacraron Hace rato Que ven ellos Que ven ellos Yo voy No No, aquí no es Ah, es la bombola Esta de Es esta Listo Y ponemos hasta acá Listo Y listo Otra completada Ah, qué más, qué más, qué más ¿Quién tenemos aquí arriba? Qué cosa El rosa O esta rosa El rosa desapareció Sospechoso Sospechoso Cuanto menos Ustedes lo vieron Desapareció Un Aquí Uy La luz La luz Yo voy a ser ese héroe Que nadie impidió O posiblemente El que le corten el cuello Primero Ay, qué putazo Se dio este cabrón ¿Dónde está una cámara Cuando se necesita? Sí Me cortaron el cuello Primero Rayos Todos se murieron Fin Me cortaron el cuello